El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas él me llevará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Hola hermanos, ¿cómo están? Ya estamos en tiempo de Navidad. Ya toca cantito de Navidad, pero lo dejamos para hoy, porque hoy el Salmo habla del Señor es mi pastor, nada me faltará. Por eso la quise cantar, y me gusta ese canto. Un saludo hermanos muy fraterno, nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, derrama tu espíritu abundantemente, sobre todos y cada uno de los que estamos aquí, y los que están compartiendo con nosotros a través de las redes sociales, que también abran su espíritu, su corazón, para que reciban el alimento diario. Bendito y alabado sea, Señor. Hoy hermanos, este día miércoles, como les decía, ya estamos en Adviento, en Diciembre, miércoles 4 de Diciembre, y bueno, las lecturas que tocan hoy, viene siendo la primera lectura del libro del profeta Isaías. Capítulo 25, del 6 al 10. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín, con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará la lágrima de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gozémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 22. Vamos a responder así. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Todos habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Todos habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos habitaré en la casa del Señor toda la vida. Aleluya, 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 aleluya. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del 29 al 37. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tuyidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, Siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados. Y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado sea, Señor, que ya me permitiste leer tu palabra y compartirla con todos estos tus hijos que están escuchando. Y los que están por allá en su casita. Allá, lejos, lejos, al otro lado del mundo. Que nos han mandado saludos de Alemania, de Francia, de España, de tantos lugares. Bien, hermanos. El libro del profeta Isaías, para comenzar tantito una introducción, fue escrito alrededor, pues, de hecho, cuando vivió Isaías. Que fue alrededor de los años setecientos cuarenta, setecientos treinta, setecientos veinte, hasta el año seiscientos noventa. Recordemos que en el Antiguo Testamento, los años vienen caminando de arriba para abajo. Hasta que, hasta que viene Jesús. Hasta el año cero. Y de allí empieza a contar, como vamos ahorita, nuevamente del uno en adelante. Bien, recordemos eso siempre, eh. Porque seguido, seguido se dice, en el Antiguo Testamento, dice, antes de Cristo. Y hay otras lecturas que vamos a ver que dice, después de Cristo. Que es el Nuevo Testamento. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. Atentos, atentos. Hay que seguir aprendiendo siempre. Hermanos, este profeta se distingue. Porque sus, sus predicas, todo lo que él hablaba, era lo que iba a acontecer en el nacimiento de Jesús. En la vida de Jesús. Nos habla constantemente, en estos días vamos a estar leyendo las lecturas de, de este profeta. Y este, y, y nos viene preparando. Esta lectura nos viene preparando, así como preparó a esas personas setecientos años antes de que naciera Cristo. Y sus palabras les daban una esperanza. A, a los israelitas, a los hombres de ese tiempo. Al escuchar sus palabras, decían, uy, va a llegar el día, viene el día en que vamos a ser liberados. Escuchaban y decían, uy, que va a haber un día en que, en que los, los poderosos van a ser humillados. Y los, y los débiles, los humildes van a ser ensalzados. Y todo el mundo escuchaba al profeta y, y les entraba una esperanza. Pero ellos pensaban que a lo mejor iba a ser ya, pronto. Así como nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús. Pensamos que ya, y que ya. No, hermanos, Dios tiene su tiempo. Entonces, pero bueno, es bonito. Entonces este profeta se distingue porque señaló claramente. Desde el inicio del aviso a María, como iba a nacer el niño y todo, todo estuvo anunciando. Entonces esta es la característica de este libro, de este profeta. Y que tenemos que estar escuchando atentamente. Este, pues cada que escuchemos que digamos en estos días la lectura del profeta Isaías. Entonces pongamos atención y van a ver cómo van a escuchar y van a entender que él está preparando por medio de, de, de este Dios, el Espíritu Santo le intuía que hablara eso. La, la venida de Jesús y la salvación para el, para el mundo entero. Bien, pasamos, pasamos al, al Evangelio y veamos una vez más como Jesús con su tierno corazón, con su, con su amor a, a, a la, a la, a la humanidad, con su amor a, y más que su amor era su revelación. Se estaba dando a manifestar de qué manera, de la manera que las personas más podían sentir a Jesús en, en su dolor, en su, en su vivir de injusticia, de desesperación, de que, de que, pues en ese momento no comprendían que se cumplían las palabras del profeta Isaías. Pero Jesús, lo mejor que podía hacer, él podía hacer muchas cosas. Él es, él era Dios, es Dios, entonces él, él puede hacer y deshacer. Y entonces nos habla, pues, que, que se preocupó por las personas que no tenían que comer. Él, como Dios, podía haber hecho, este, una oración y, y decir que esta gente dure un mes sin comer y que no tenga hambre y que no le pasa nada. Bueno, pero él lo que quería era dar a conocer a las personas, al mundo entero, su poder, su mensaje de amor, su mensaje de, de que él era Dios, de que él podía hacer muchas cosas. Podía desbaratar, podía revivir, podía resucitar, podía curar, podía levantar, podía hacer a los, hacer ver a los ciegos. Entonces, más que nada, fíjense, la, la gente se sentía tan conmovida y veían en Jesús a un ser extraordinario y todavía no lo conocían, que era el anunciado por, por el profeta Isaías. Muchos decían, ay, que profeta, mira, cómo se ver a los ciegos y levanta los tuidos. Se imaginan, hermanos, un tuido que tenía sus patitas, sus piececitos que, 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 pues, no le servían, o su mano, o, qué sé yo, de, de años, de vivir una vida miserable, tirada en un postrado en una cama. Y este, y, y, y Jesús enderezarlo en ese momento, que su carne, sus, porque se imaginan que una mano tuida de muchísimos años está seca, hermanos. Y entonces, en segundos, en, en ese momento, la carne empieza a, 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 los músculos a formarse, a, a, a sentir la esencia de, 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 de rescatar esos brazos tuidos. Entonces, este, era una manera, y, 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 y eran unas demostraciones maravillosas. Y luego viene, pues, también el, el milagro de, de, de los, de la multiplicación del pan. ¡Qué barbaridad! O sea, fíjense los panes que nos dice aquí que tenían, que tenían este, 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 ellos contestaron siete panes y unos cuantos pescados. Pero, más que nada, hermanos, fíjense una cosa bien maravillosa. Jesús da gracias a Dios. Pone el pan, los pescados enfrente y dice, pues, no dice aquí que palabras dio, pero da gracias a Dios. Pero él hace su, su oración y dice, Señor, pues, quiero darles de comer a toda esta gente, miles de gente con estos panes. Y, y se ve claramente el milagro. Entonces, como les digo, él era Dios, él podía manifestar, hágase que toda esta gente no tenga hambre en toda una semana y que no le pase nada. Pero a la vez quiso manifestar que él es el dueño y el Señor de la comida, que nosotros no nos preocupemos por la comida. Pero, en primer lugar, que la comida que tenemos, demos gracias a Dios, porque él nos la está dando. Entonces, hermanos, ¿por qué nos preocupamos? En realidad, la preocupación es por las cosas materiales. Estamos preocupados por el trabajo, porque, pues, necesitamos comprar algo. Necesitamos pagar esto, necesitamos pagar lo otro. O sea, y nos llenamos de compromisos, y de pagos, y de compras, y de necesidades. Y entonces, donde Jesús, en su palabra, nos da a entender que solamente necesitamos el alimento. Y para vestirnos, pues, él nos va a vestir. En una sola palabra, hermanos, que no decaiga nuestra confianza en Dios. Que vivamos siempre, 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 en su misericordia. Que él no nos va a dejar solos, no nos va a dejar morir de hambre, no nos va a dejar morir de frío. Y en su momento dado, a todos ustedes, hermanos, los va a levantar de ese lugar. Donde está postrado tu enfermito, hermano. Donde estás postrado tú, caído, allí donde estás. Que no decaiga tu fe y tu amor por Cristo, hermano. Cree en Él. Ahora tú dirás, pues, usted, don Jorge, está parado, y canta, y ahí su alabanza. Pues, o sea, que yo no estoy sufriendo lo que tú estás sufriendo, hermano. Lo entiendo. Lo entiendo yo. No, pero yo fui criado para elevar una oración a Dios por ti. Si es que soy digno, Señor, de elevarte una oración por todos ustedes, hermanos, que están ahí postrados. Por todas aquellas madres que están sufriendo la ausencia de los hijos, la desesperación de los hijos, la perdición de los hijos. Que esta oración vaya directamente por todas esas jovencitas que están perdiendo el rumbo. Que están alejándose del verdadero camino. Bendito y alabado sea, Señor. Y escucha nuestra oración, Señor. Escúchala de veras de todo corazón, Señor. Todos aquellos que nos piden oración, sepan que estamos en oración por ustedes. Cuando nos reunimos todos, pedimos por todas las peticiones de ustedes. Entonces, sigan, sigan pidiendo. No se desanimen. Dijo Jesús que toquen y toquen y toquen la puerta. Y al que toca la puerta se le abrirá. Y al que pida se le dará. Entonces hay que pedir, pedir, pedir. Pero nunca olvidar que Dios tiene una voluntad para nosotros. Y esa voluntad tenemos que respetarla. ¿Sí, hermanos? Con esto nos quedamos por hora. Y pues bueno, más alegría. Porque pues ya viene, ya viene Navidad. Y empiezan los regalos. Y los, los ausentes vienen a reunirse con su familia. Y pues bueno, los que ya se nos fue un familiar, hermanos. Pues poner nuestras, nuestras intenciones en Dios. Y saber que nuestros familiares están con Él. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén, amén, y amén. Mi alma te canta. Mi alma te adora. Mi alma te entrega. Todo mi ser. Mi alma se postra. Ante tu presencia. Mi alma se rinde. Ante tus pies. Porque tú. Has estado ahí. Cuando yo. Más te necesité. Porque tú. Me has levantado. Me has dado tu mano. Precioso Jesús. Porque tú. Me has respondido. Todas las dudas. Que había en mí. Porque tú. Has llenado el vacío. Has llenado el hueco. Que había en mí. Mi corazón. Mi corazón. Confía en ti. Aunque el huracán. Venga en contra de mí. Mi corazón. Mi corazón. Confía en ti. Confía en ti. Aunque haya problemas. Me refugio en ti. Mi corazón. Mi corazón. Confía en ti. Confía en ti. Aunque el viento. Suple en contra de mí. Mi corazón. Señor Jesús. Confía en ti. Padre mío. Aunque haya problemas. Señor. Aunque no veamos la luz en la oscuridad. Aunque nos llueva sobre mojado. Aunque viene un problema. Y llega otro. Y llega una enfermedad. Y llega otra. Señor. En ti confío Jesús. No dejes que se desvanezca mi fe. No dejes que deje de tener mi esperanza en ti. Señor. Aunque a veces no comprendo el porqué de las cosas. Pero yo sigo confiando en ti. Padre mío. Tú me das la fuerza. Y tú me das la fe. Para no dejarme caer. Para no desvanecerme. Tú me das la fuerza y me das la fe. Para seguir parado de pie. Para seguir. En tu camino. Padre mío. Para que aunque vengan las pruebas. Y llegue la tormenta. Saber. Que tú estás a mi lado. Señor. Sé que a veces es difícil seguirte. Pero tú nos has dicho. El que quiera seguirme. Que se niegue a sí mismo. Que tome su cruz. Y que me siga. Padre mío. Estamos aquí. Unidos en tu nombre. Cantando este canto que dice. Confío en ti. Mi corazón confía en ti. Por eso Señor. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Mi corazón. Sigue. Confiando. En ti. Porque tú. Has estado ahí. Cuando yo. Más te necesité. Porque tú. Me has levantado. Me has dado tu mano. Precioso Jesús. Porque tú. Me has respondido. Todas las dudas. Que había en mí. Que había en mí. Porque tú. Has llenado el vacío. Has llenado el hueco. Que había en mí. Mi corazón. Confía en ti. Aunque un huracán. Venga en contra de mí. Mi corazón. Confía en ti. Aunque haya problemas. Me refugio en ti. Mi corazón. Confía en ti. Mi corazón. Aunque el viento. Sopla en contra de mí. Mi corazón. Confía. 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 Confía en ti. Confía, confía, confía en ti Confía, confía, confía en ti Mi corazón, Señor Confía, confía, confía en ti Señor, confía, confía, confía en ti Señor, confía, confía, confía en ti Mi corazón, confía en ti Aunque un huracán venga en contra de mí Mi corazón, confía en ti Aunque haya problemas, me refugio en ti Mi corazón, confía en ti Aunque el viento suple en contra de mí Mi corazón